Hola, bienvenidos a Práctico y Sencillo. En el día de hoy vamos a ver cómo se hace esta linda tarjeta navideña con velas, la flor de navidad y sus llamas y su decoración respectiva. Les invito a ver los siguientes materiales. Práctico y Sencillo Práctico y Sencillo Para esta linda tarjeta vamos a partir de un papel que sea fino, que sea bonito. Esto es una cartulina labrada, en este motivo está labrada con mariposas pero ustedes las consiguen de diferentes formas. Lo que hacemos es de una hoja tamaño carta, la doblamos por la mitad y nuevamente por la mitad y nos da este tamaño que me parece que es un buen tamaño para las tarjetas. Arrancamos con dos tiritas rojas para hacer el borde. Arrancamos primero por el borde para poder cuadrar bien las velitas en la mitad. Para que nos quede esto más bonito vamos a hacer las esquinas. Vamos a hacer un corte acá en las esquinas. Todo esto son detalles que hace que se vean mucho más bonitas las tarjetas. La forma en que yo aplico el pegante es esta, pero eso sí, pues cada cual la pone como quiera. Vamos a aplicar el pegante. Más o menos la ponemos a la medida que queremos para ver. Acá empezamos a aplicar el pegante. No mucho para que no se vaya a arrugar el papel. Diferentes puntos. Muy importante que al principio, al final, si nos quede con pegante para que no se nos vaya a mover. Y con las tijeras pequeñitas de punta cortamos los sobrantes. Lo mismo en forma vertical. Vamos a poner la otra tirita. Esas tiras le dan cierta elegancia a la tarjeta. No se ve tan solitaria. Aquí cortamos y ya le ponemos nuevamente pegante en la esquina. Y cortamos y cortamos el sobrante. Del mismo papel que nos quedó, nos quedó media tamaño carta, vamos a cortar las velitas. Estas velitas miden 5 centímetros de altura por centímetro y medio de ancho. Cortamos 3. Lo que vamos a variar es las alturas. Entonces arrancamos por la de la mitad. Vuelveme a poner pegante. Y al tener los rectángulos ya cortados, lo que hice fue cortar estas esquinitas para darle más suave a la tarjeta. Ponemos esta en la mitad y las dos de los lados más abajo. Dejando una pequeña separación entre una y la otra. Ahora vamos a hacer las llamas. Las llamas, cogemos las tijitas blancas. Y con el rizador vamos a hacer primero un círculo apretado. Soltamos un poquito y solo oprimimos de un lado. Ahí queda nuestra llama. Y pegamos. De esas vamos a hacer 3. 3 llamitas que aquí ya las tenemos listas. Y de las rojas, esta tirita que mide 21 centímetros, de esta nos van a salir 4 llamitas, pues no solo necesitamos 3. Entonces cortamos por la mitad. Y volvemos a cortar. Y volvemos a cortar. Son muy pequeñitas para que no tape la amarilla. Aquí obviamente enroscamos igual que la otra, pero pues va a quedar pequeñita. Soltamos y ahí nos queda la forma de la llama. Aquí ya las tenemos armadas. Y primero pegamos la amarilla sobre cada uno de los velones. Y encima de esas, las rojas. Y luego pegamos la amarilla sobre cada uno de los velones. Y ya está listo. cortamos tres rectángulos de un centímetro de altura por un centímetro y medio de ancho para ponerles acá al borde de cada velita de la terminación de las velas entonces aquí ya las tenemos cortadas las vamos a pegar de Y vamos a pegar el del centro. En redes sociales me encuentran como Flores Hermosas Decoración Libre Mar en Facebook. Aparte de esto también hacemos arreglos florales, que es nuestro fuerte, y de toda clase de decoración de eventos. El número del celular es 311-241-0152. Aquí vamos a darle un acabado. Navidad es brillante. Esto es un rebordeador plateado. Y lo que vamos a hacer es en cada velita, para darle algo de luz, le vamos a poner una gotica. Lo mismo a los bordecitos de la parte superior de la vela. Y arrancamos a hacer nuestra flor de Navidad. Para eso vamos a hacer los pétalos con una tira completa. Acá se nos va una tira completa, entonces. Lo mismo, como ya enrollamos la otra, igual, un círculo cerrado, apretado. Y aquí la diferencia para hacer estas hojitas, estos pétalos, es que oprimimos al lado y al lado. Esto se llama ojo. Estas son formas de ojo. Y de esta vamos a hacer 10. Para el centro de la flor, que es lo primero que tenemos que colocar, vamos a hacer un círculo apretado amarillo. Y pegamos. Acá si no soltamos, si no es apretado. De estos circulitos vamos a hacer dos. Uno para el centro de la flor y otro para que coja las hojitas en esta parte. Entonces ya empezamos, arrancamos con esto. Lo colocamos debajo del velón del centro. Y alrededor vamos a colocar los pétalos. Y alrededor vamos a colocar los pétalos. Muy poquito pegante, no se necesita mucho. Vamos girando para que sea más fácil. Vamos a ver. Y listo. Y ahora para rematar vamos a colocar las hojitas. Estas hojitas son troqueladas, con este troquel, y en el papel que ustedes tengan verde. Me parece el papel canson queda muy bonito, este es papel iris normal, pueden usar el que tengan. Es más, si se trata de reciclaje, hay veces que en la revista se encuentra uno papel muy bonito, muy brillante, ese también nos sirve. Con el troquel pues lo cortamos y las vamos colocando muy alternadas. Así regaditas. De esta misma forma ustedes pueden decorar las bolsitas para los regalos, las bolsas se consiguen blancas. Y les dan el mismo acabado, se ven muy bonitos. Y para las cajitas, para los chocolates y esas cositas que se vean más delicadas, uno lo hace con esta decoración. Y para rematar, ah, nos falta acá una bolita amarilla para poner otra hojita acá. Que no nos quede esta velita tan desprotegida. Entonces vamos a poner otro aquí. Y con el verde vamos a hacerle las rayitas. Entonces esos son detalles que hacen que las cosas sean más bonitas. Y se van a hacerle la delicadez de las tarjetas. Listo. Así queda nuestra tarjeta navideña para ahora, para la época. Y pues un gusto, un gusto poderles enseñar. Recuerden nuestras redes sociales en Facebook, Flores Hermosas Decoración Lidimar, mi celular 311-241-0152. Y estamos disponibles para los talleres en el horario muy flexible para que todas aprendamos. Mucho gusto. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video.